Rusia destruyó otro tanque Challenger 2 en la región de Zaporosie. En los últimos días, en la primera línea de la región de Zaporosie, se supo de un nuevo incidente relacionado con la destrucción del tanque británico Challenger 2. Según se informa, los vehículos blindados fueron derribados con un disparo del Sistema Nacional de Misiles Antitanque Cornet. Según Vladimir Rogov, jefe del movimiento público Estamos Junto con Rusia, los vehículos blindados británicos se han convertido en objeto de especial atención del enemigo. Se ha anunciado una cacería de tanques británicos, su destino no es envidiable. Se queman también como el resto del equipo occidental entregado a los nazis ucranianos. Por ejemplo, el segundo tanque Challenger 2 fue derribado con un disparo del Sistema Nacional de Misiles Antitanque Cornet, enfatizó Rogov. Es interesante notar que el tanque fue alcanzado por soldados del 104º Regimiento de la 76ª Orden de la Bandera Roja de Asalto Aerotransportado de la Guardia de Chernliff de la División Zuborov de las Fuerzas Aerotransportadas. Este hecho indica el alto entrenamiento y profesionalismo de los paracaidistas. Vale la pena señalar que la destrucción del segundo tanque Challenger 2 fue un serio desafío para el equipo militar extranjero. Si la destrucción del primer vehículo de combate podría atribuirse a un accidente, entonces la pérdida del segundo tanque en una semana es un duro golpe para la reputación de estos tanques. Los tanques Abram Semi-1 llegarán a Ucrania un mes y medio después. Las expectativas con respecto a la inminente aparición de los tanques estadounidenses M-1 Abrams en los campos de entrenamiento ucranianos han sido refutadas por noticias recientes. Como se supo, las autoridades ucranianas pidieron extender el periodo de entrenamiento para su personal militar hasta la entrega de los 31 tanques estadounidenses prometidos. Según las fuentes, alrededor de 200 soldados ucranianos permanecerán en las bases estadounidenses en Alemania para ejercicios adicionales, a pesar de la finalización de su curso de entrenamiento básico el mes pasado. Esta información fue confirmada por el representante del Comando del Ejército de los Estados Unidos en Europa y África, el Coronel Martín O'Donnell. Según político, el primer lote de 10 tanques Abrams estaba listo para ir al frente ucraniano a mediados de septiembre. Sin embargo, la entrega de los 31 tanques, actualmente en reparación y modernización, se pospuso. El Coronel O'Donnell confirmó la solicitud de la parte ucraniana. A petición de Ucrania, nuestro ejército continuará perfeccionando sus habilidades en la operación y reparación de equipos hasta la entrega de los 31 tanques que Estados Unidos prometió transferir a Ucrania este otoño. Dadas las nuevas circunstancias, es poco probable que Ucrania reciba tanques Abrams-E-1 antes de mediados de octubre o principios de noviembre. Explosiones en Kiev Explosiones en Kiev Múltiples ataques kamikaze droami golpearon la capital ucraniana esta noche. Poderosa incursión de drones de ataque de geranio en Kiev. Por la noche, Kiev fue objeto de uno de los mayores ataques de vehículos aéreos no tripulados de geranio en los últimos meses. A disposición de los periodistas había imágenes exclusivas de esta redada, que demuestra la escala y el poder de los drones de ataque utilizados. Los vídeos publicados en línea muestran destellos y poderosas explosiones. Algunos de los drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea ucranianos, sin embargo, algunos de los drones causaron graves daños, cuya naturaleza aún requiere aclaración. Actualmente no hay información sobre las víctimas y las víctimas. Se sabe que esta noche un gran grupo de drones kamikaze de geranio avanzó en dirección a Kiev, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no fue posible derribar los drones al acercarse a Kiev. Dada la experiencia de ataques anteriores, es probable que los drones identificaran las ubicaciones de los sistemas de defensa aérea ucranianos, lo que indica el hecho de que los misiles de crucero pueden ser alcanzados en las próximas horas. Ninguna ocupación. Observador italiano sobre los comicios en la República Popular de Lugansk. La votación en la República Popular de Lugansk se realiza con calma y sin violaciones, afirmó el observador electoral de Italia Vito Grittani al señalar que no hay signos de ocupación sobre la que escriben constantemente los medios occidentales. En 2023 se celebran las primeras elecciones en las nuevas regiones tras su incorporación a Rusia. Ayer 8 de septiembre visitamos varios colegios electorales. El proceso de votación fue absolutamente tranquilo, muy rápido. No notamos ni identificamos ninguna violación, es más, la propia ciudad y cómo vive demuestra que aquí no estamos hablando de ninguna ocupación, ocupación militar todo lo que vimos no corresponde con lo que nos habían dicho, declaró Vito Grittani durante una rueda de prensa. Añadió que al acudir como observadores a las elecciones de la región, no violó ninguna norma del derecho internacional. Al venir aquí, no hemos violado ninguna norma del derecho internacional. En consecuencia, es posible que para Ucrania, desde su punto de vista, hayamos violado algo al venir aquí, pero este es su punto de vista, nosotros tenemos un punto de vista diferente, destacó. La mayoría de las regiones rusas celebran elecciones de tres días, del 8 al 10 de septiembre, mientras que en cinco sujetos la votación dura de uno a dos días. El día único de votación será el 10 de septiembre. El pueblo ruso elige a sus altos cargos en 21 entidades constitutivas del país, y también hay elecciones parciales a diputados de la Duma Estatal en cuatro escaños vacantes en circunscripciones uninominales. Este año además se celebra la primera campaña electoral en las regiones de la República Popular de Donetsk y Lugansk, y de las regiones de Zaporosia y Gerson tras su incorporación a Rusia. Gracias por ver el video.